Hoy estamos celebrando en la iglesia a María y la estamos honrando como Nuestra Señora de Dolores. Hay tres momentos en el Evangelio que nos presentan esta historia bien compleja de dolor de María la Virgen. El primer momento fue cuando Jesús nació y le tocó huir a Egipto. Recuerdan que era Herodes que había sentenciado a todos los niños que habían nacido en ese momento, menores de dos años, para decapitarlos porque él pensaba que este niño que había nacido iba a ser un rey como él, es decir, un rey de intriga, de soberbia y se le olvidaba que era el rey de Dios que por lo tanto tenía misericordia. Entonces decreta esta experiencia dolorosa y les corresponde a una madre con su hijo recién nacido en compañía de José, este hombre custodio, huir a Egipto y allí les tocó pasar algunos meses, tal vez dos años. Luego, otro momento dolorosísimo, cuando María va a Jerusalén primera vez a los 40 días de haber nacido el niño, lo presenta y un anciano llamado Simeón le anuncia que a ti una espada pasará a tu corazón por el hijo que va a ser este hombre extraordinario que irá anunciando, llevando un proyecto de vida que se llama traer el reino de los cielos en su palabra, en sus acciones, en favor de todos nosotros. Y eso, extrañamente, y ha pasado y seguirá sucediendo, extrañamente, suscita en muchos adhesión, se unen al Señor, pero en algunos otros suscita rechazo, y hay oposición y contradicción. Y esos que suscitan rechazo, pues serán los que más adelante se van a sentenciar a muerte. Y el tercer episodio es el de hoy. Estamos delante de la cruz. Y mira tan importante lo que nos ha conservado el Evangelio. Es la madre, ella sola. Esto demuestra que no hay más familia. Esto demuestra que ha sido ella la que ha ido caminando. Su hijo ha estado allí, pero ya su hijo está hoy en la cruz. Es muy importante no perder de vista el capítulo 19, Juan, para cuando tengamos que hablar de familia de Jesús, pues es ella sola. Ya José probablemente ha fallecido. Porque en las costumbres judías no es posible que una mujer vaya a quedar arbitrariamente a la sociedad. Le corresponde a un varón cuidarla. Y si fuera José que estuviera vivo, pues le correspondería a él cuidarla. Y es Jesús el que está muriendo, pues le corresponde a un varón cuidarla. Y se la entrega Jesús al discípulo amado. Es un drama importantísimo, pero es una fortaleza fundamental. Porque esto nos tiene que ayudar a ir evitando malos entendidos. Entonces, ¿quién está? María sola. Sola de familia. No hay más familia. La única familia que le quedaba a la muerte de José, su esposo, este hombre, custodio del hogar de Nazaret, a la única persona que le quedaba era Jesús. Y hoy está viéndolo morir desgarradoramente en la escena, pero también una experiencia de fe. Pues María no se está debatiendo entre dolores, de tristeza y de nostalgia, sino está de pie frente a la cruz. Y el Evangelio ha querido conservar esta experiencia, porque de pie quiere decir con firmeza, con seguridad, con confianza, con fe, a pesar de todos los problemas que hay. Imagínate una madre ver morir de esta manera tan cuenta a su hijo, pues no era fácil. Pero ella a pesar de eso, de pie allí dando el gran testimonio y diciéndole al Padre Celestial, he creído en ti y hoy se mantiene mi fe en ti, delante de la cruz, ella de pie. Segunda escena, que está contando, nombra tres o cuatro mujeres más. Además de María la Virgen, la Madre del Señor, nombra tres o cuatro mujeres más. Esto es fundamental, porque esto a la luz del siglo I, cuando sucede la escena, pues era lo más extraño. No podía haber una sola mujer, o al menos se juzgaría más a esa mujer, no podía haber una sola mujer sin compañía de un varón, sin la presencia de un varón. El esposo, si está casada, el padre si no se ha casado, o el hijo si es viva. Y aquí aparecen tres mujeres solas, solas, sin la protección del varón, para darnos a entender que el discipulado de Jesús, que la palabra que Jesús realizó, que este proyecto de vida que desarrolló en sus últimos tres años, pues es transformando la mentalidad de la gente. Podemos nosotros decir que mi vida ha cambiado cuando mi mentalidad es distinta. Cuando asumo la historia, la vida y la responsabilidad de una manera diferente, desde el plan y del proyecto de Dios. Entonces, esto es esencial. No hubo discípulos allí. Allí estos discípulos no estaban presentes. Estos discípulos tenían el prejuicio de que les pudiera pasar algo igual a lo que estaban viendo, que les estaba sucediendo al Maestro. Pero estas mujeres, casi que guiadas, casi que apoyadas por ese testimonio de María Santísima, les dio fortaleza a ellas. Y ninguna de ellas negó, y ninguna de ellas se alejó, y ninguna de ellas se separó del momento de la cruz. Porque estar con el Señor en el momento del triunfo, eso es fácil. Pero estar con el Señor en el momento de la alegría, eso es fácil. Pero estar con el Señor en el momento de la cruz, se necesita la presencia de María. Pero con la dignidad de María. Sin desgarramientos, sin lamentos, sin dolores, sin tristeza, sino con firmeza, pidiéndole al Señor que vaya haciendo entre nosotros su voluntad. Y tercera escena que aparece, y se pide muy bien el Evangelio, y quisiera que de hoy en adelante lo dijéramos, es el discípulo amado. ¿Quién convive con María? El discípulo amado. El Señor desde la cruz, ¿a quién le entrega su mayor tesoro? Su mayor riqueza, ¿cuál podía ser la del Señor? Hoy que está falleciendo, pues entregar a la madre. ¿Y a quién se la entrega? Al discípulo amado. Sin nombre. Es un calificativo, es un descriptivo que nos permite pensar que tenemos que, para vivir al lado de María, para tener a María entre nosotros, tenemos que ser como el discípulo amado. ¿Y quién era el discípulo amado? El discípulo amado fue el que estuvo en los grandes momentos de la vida del Señor. Por ejemplo, al discípulo amado nos lo nombra el Evangelio en la última cena. Y se cuenta de una manera bien agradable, interesante, y allí se recostaba. Y el discípulo amado hacía a las veces de interlocutor. Si no, le estaba haciendo señas a este discípulo que estaba tan cerca de Jesús para que le preguntara sobre la experiencia que estaba sucediendo. El discípulo amado, en el segundo momento, está hoy, frente a la cruz. Y que en el tercer momento, el discípulo amado será un testigo audaz, intrépido, veloz, que va a la tumba y la va a encontrar vacía porque está siguiendo a un Señor vivo, a un Señor resucitado. Nosotros hoy podemos ser estos discípulos amados, los que llegamos hasta la Eucaristía, los que mantenemos nuestra fe firme de pie delante del Señor en la cruz, pero los que anunciamos presurosos una victoria, la victoria de la muerte ha sido derrotada y vencida en la cruz y en el triunfo del Señor. Ese es el discípulo amado. Ese es el discípulo que acoge a la Madre del Cielo. Ese es el discípulo que vive entre nosotros. Ese es el talante que necesitamos nosotros tener. Y para ser amados, nos corresponde estar cercanos al Señor. Y dámosle hoy a Dios, en esta historia tan bella, en estas tres líneas del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, que nos da esta característica, como María, de pie, como estas mujeres que han cambiado su mentalidad, y como este discípulo que se encuentra en los grandes momentos que confiesa la fe en el Señor. Que así sea. Gracias. Gracias.